La Fiscalía Capitalina dio a conocer que llevó a juicio a un perito de la misma corporación por no realizar su trabajo de manera correcta en la virriería La Polar, cuando empleados asesinaron a golpes a un comensal. De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos en dicho lugar, la servidora pública, identificada como Verónica N., quien en su calidad de perita profesional, probablemente se negó a realizar la recolección, levantamiento y embalaje de indicios por el delito de homicidio luego de que fuera denunciada por sus propios compañeros, fue detenida. En la audiencia inicial, la defensa solicitó acogerse a la duplicidad del término constitucional. En la audiencia de continuación, el juez ratificó la medida cautelar de presentación periódica y la suspensión temporal del cargo. Además, establecieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Antonio Toño Monroy fue a quien meseros y empleados del lugar, conocido como La Polar, asesinaron. La necropsia, practicada al cadáver, reveló que la causa de muerte fue una asfixia por estrangulamiento. Además, el cuerpo presentaba diversos golpes contusos en todo el cuerpo, principalmente en rostro, nuca y pecho. Ahí mismo se revelaron varios hematomas, signos que revelan que posiblemente los propios empleados intentaron reanimarlo ya en la calle cuando estaba sin vida.